Música La sesión plenaria correspondiente al mes de junio se desarrollaba con normalidad mientras los distintos partidos debatían el punto 5 relativo a la solicitud de incorporación de la RODA a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, una propuesta surgida del seno del Consejo Escolar de la localidad y elevada al pleno para su aprobación. El debate derivó a la crítica por parte del Partido Socialista acerca de las medidas que el Gobierno de la región está llevando a cabo en Educación y el concejal Antonio Delgado instaba a que se extrajese a pleno una propuesta de rechazo a estos recortes. Como bien se sabe es una propuesta que surgió del Consejo y quería aprovechar este foro para agradecer la labor que se está haciendo desde el Consejo que los primeros años se dedicó a implantarse y a consolidarse y ahora fruto del trabajo de todos los miembros que la componen se están sacando varias líneas de trabajo y esta es una de ellas. Me parece a mí que no es el momento más oportuno para traer esto a pleno. A mí me hubiera gustado más en cambio que en este pleno se trajese por parte de la Concejalía de Educación una propuesta en la que se pidiese al pleno un pronunciamiento en contra de los recortes que está aplicando la consejería. El Partido Socialista exponía que no se solucionarían los problemas de la enseñanza local al incorporarnos a esta red de ciudades educadoras, cuando Antonio Delgado mostró de nuevo su malestar ante la sonrisa del alcalde. Porque estamos viviendo una situación bastante difícil y lamento que mientras digo esto, algo que ya he dicho en muchas ocasiones, el señor alcalde se sonría. Es para la sonrisa, señor alcalde. Es para la sonrisa. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece mal? Y nada más. Me parece lamentable que el señor alcalde que preside este pleno, lo he dicho muchas veces y lo voy a tener que decir otra vez enfadándome, es una falta de respeto a todo este pleno en una intervención de un concejal de la oposición. Está mal que lo haga un concejal, pero que lo haga el señor alcalde y el señor presidente me parece lamentable. Si he terminado ya, he terminado ya porque no merece la pena seguir. Y remato con lo que he dicho. Habríamos apoyado otro tipo de propuestas con mucha más satisfacción. ¿Tú de qué vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha dicho? Perdón, que coste en acta. Señor secretario, que coste en acta lo que ha tenido el alcalde. Repítalo en voz alta, por favor. ¿Tú de qué vas? He dicho. Que coste en acta. Que coste en acta. Señor secretario, que coste en acta. Me he enterado de lo que ha ocurrido, a ver, por favor. Que coste en acta. Venga, vamos. Sí, sí. Ya está bien. Jesús, te he interrumpido y de hacer... Aquí quien ha interrumpido es usted, señor alcalde. No tienes el uso de la palabra, Jesús. Jesús, no tienes el uso de la palabra. Vale, aplíquese usted cuando... Jesús, no tienes el uso de la palabra. Jesús, te llamo al orden por primera vez. No tienes el uso de la palabra. Por primera vez. Una escena que vuelve a repetirse en el pleno rodense y, como en otras ocasiones, el alcalde pedía disculpas a Antonio Delgado en el turno de ruegos y preguntas, reiterando su respeto hacia los concejales y explicando que sus gestos se deben a la disconformidad con lo que se argumenta por parte de la oposición, no por una cuestión personal hacia ellos. Pero jamás estoy en contra de ti. Jamás. No te tengo ni rencor, ni te tengo odio, ni te tengo nada. Lo que sí que discrepo es en lo que dices, Antonio. Y, por lo tanto, pues soy así. Me sale impulsivamente algunas veces alguna sonrisa, hacer algún gesto y lo siento. Pero es que, te lo dije también, es que seguramente me va a seguir saliendo. Finalmente, la solicitud de incorporación del municipio de La Roda a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras era aprobada por unanimidad de los partidos.